Hola, bienvenidos. Vamos a hacer Qigong. Recuerden que estamos haciendo nuestro Qigong estacional. Y este Qigong es el inicio de la primavera. Comenzamos el 23 de marzo al 7 de abril. Así que comenzamos con la parte de la madera. La primavera. Vamos a trabajar con el hígado. Así que vamos a remover cualquier estancamiento de la energía del hígado. Vamos a comenzar llevando nuestras manos al centro del pecho. Nos mantenemos en una postura con las piernas cruzadas. Estos ejercicios se hacen sentados en el piso. Si sientes demasiado dolor, puedes colocar tus tobillos que se vean frente a frente. Que estén bien apoyadas tus piernas en el piso. Así que vamos a comenzar. Tomamos conciencia de nuestra respiración. Tres respiraciones profundas conectando la respiración con el cuerpo. Conectando la respiración con la mente. Conectando la respiración con nuestro flujo. Vamos a llevar nuestros brazos al frente. Ahora quedan los brazos estirados, pero los codos semiflexionados. Vamos a llevar nuestros brazos 45 grados en la misma dirección que apunta nuestra rodilla y la vista contraria a las palmas. Aquí aprieto los dientes. Relajo y regreso al centro. Vamos a hacer esto 42 veces. Inhalo. Aprieto y relajo. Y continúo. Vamos. Gracias. Anc Shao Pero ya vamos. Son. 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 vista contraria a las palmas inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo toma tu tiempo, a tu ritmo de tu respiración regresamos nuestras palmas al centro del pecho y vamos a castañar los dientes 36 veces vamos a llevar nuestra lengua pasando entre la lengua y los dientes circulando tres veces para cada lado cambio de lado vamos a juntar saliva y vamos a tragar esta saliva llevándola al dantien inferior mantenemos nuestra conciencia en la respiración en el bajo vientre observando el flujo conectando con el inicio de la primavera la expansión de la madera a su ritmo, a su tiempo vamos a practicar durante esta luna este ejercicio recuerden para también ir quitando la inflamación todo el estancamiento de la energía de la sangre, del chi en el hígado recuerden que el hígado es el general el cual va a poner orden en todo el reino en todo el sistema tanto interno como externo así que nos vemos en un siguiente video yo soy Carlos Colado y una excelente práctica nos vemos